Muy buenas tardes. Hola a todos. Primero pedirles disculpas por el atraso. Hemos tenido ciertos incontratiempos y por eso nos hemos atrasado, pero les agradecemos a todos el hecho que ya hayan estado aquí y esperar el momento oportuno. Tenemos en mesa principal al señor Presidente de la República, al Ministro de Salud, la Ministra de Educación, el Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, nuestro Director de Vigilancia y la Directora General de Salud. Sin más preámbulos, escuchamos el mensaje del Presidente de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos compartir la información, la última información en relación a la atención del coronavirus. También, rogar las disculpas por el retraso, pero desde temprano iré hoy con el grupo asesor experto de varias instituciones y en varios campos, desde la parte de salud pública, epidemiología, también de la parte de servicios de salud, de emergencias, de educación y otros, se ha estado valorando la evolución del tema del coronavirus. El día de hoy, lo que informamos a la ciudadanía es que se pasa formalmente a la segunda etapa de atención de la alerta amarilla del coronavirus. Es decir, pasamos, según el plan establecido, a la segunda etapa de la atención. Y para esta segunda etapa, oportunamente, don Daniel, el Ministro de Salud y con el complemento de los demás profesionales y compañeros de gobierno, se explicará en qué consisten específicamente estas medidas adicionales que conlleva esta segunda etapa. Muy importante también decir que esto depende y la responsabilidad es de todas y todos. el que logremos el objetivo de protegernos como país, no depende nada más del Ministerio de Salud, no depende nada más de la Caja, depende de todas las personas, sector público, sector privado, familias, los empleadores, los trabajadores, todas y todos. Quiero compartir, y don Daniel podrá profundizar más, luego compartir esta imagen, que este es el objetivo que se tiene que lograr como país y por el que tenemos que trabajar juntas y juntos. La curva roja es lo que pasa cuando no hay medidas, cuando no se toma ningún tipo de medidas. Cuando no se toman medidas, no se toman medidas, hay un crecimiento rápido de los casos que puede generar el riesgo de que sobresature los sistemas de salud. Sabemos que el virus es muy contagioso. Lo que se busca con las medidas de mitigación es no que pase lo que ocurre aquí en esta curva roja, sino que pase lo que ocurre en esta curva azul y celeste. Es decir, una curva más prolongada en el tiempo, pero más achatada. Es decir, no hay picos de casos y no hay control de esos casos en el tiempo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logramos eso? Para protegernos más, todos como población, repetimos, lavado frecuente de manos, no llevarse las manos a la cara, ni tocarse ojos ni nariz, estar constantemente limpiando las superficies y desinfectando las superficies. Esas son las recomendaciones más importantes. El protocolo del estornudo, a la hora de estornudar, cubrirse y otras de las medidas que hemos anunciado y las que anunciará ahora el señor ministro de Salud, a quien también le agradezco, como a todos los del equipo, les agradezco su trabajo en estos campos. Le pediría al ministro, entonces, profundizar en la especificidad de las medidas que se adicionan a las que ya como gobierno hemos adoptado y que le pedimos a toda la población estar muy atenta sobre ellos. También decirles dos mensajes importantes. Esto lo logramos con la unión del país y el trabajo en equipo. Todas las personas tienen que matricularse en esto. Con que una persona no tome esto en serio, puede contagiar a otras personas. Entonces, todas y todos tenemos que tomárnoslo en serio y llamar la atención a aquellas personas que veamos que no lo están tomando en serio. Porque es una cuestión de todas y todos. Así vamos a proteger desde los niños hasta los adultos mayores. Es una cosa de todas y todos. Lo segundo que es muy importante, y se lo pido a todo el país, apoyemos de corazón y de manera decidida a las personas que trabajan en el sector de la salud. A las enfermeras, a los enfermeros, al personal auxiliar, a los médicos, a las doctoras, a todas las personas del sistema administrativo. Porque son las personas que van a estar ahí protegiéndonos. Son nuestra primera línea de defensa. La mística, el trabajo unido de estas personas es la que va a proteger a un país. Entonces, nosotros apoyémoslos. Digámosles que les agradecemos lo que hacen. Cuidémoslos. Démosles apoyo moral y de otro tipo. No los dejemos solas y solos. Al contrario, digámosles gracias. Gracias por habernos cuidado tanto tiempo y hoy, más que nunca, gracias por lo que hacen. También le pido a los medios reforzar eso. A todo el personal de salud, a todo el personal que nos está cuidando, gracias. Porque es gracias a estas medidas y gracias a esas personas que podemos tomar esto con calma, con promedio y con serenidad. Otro factor muy importante. Las medidas que se han adoptado a partir de la recomendación de las y los expertos también consideran no solo los impactos sanitarios, que es primordial, sino los impactos sociales. No podemos dejar de lado los impactos sociales. A veces, cuando ocurre mucha preocupación el válido, se pueden tomar decisiones muy extremas, que por querer generar un impacto, puede más bien generar un daño. Las medidas que aquí se plantean con el respaldo de los mejores expertos del país y los mejores expertos de salud del país, que recordemos Costa Rica tiene uno de los sistemas de salud más reconocidos en América Latina, contemplan la protección sanitaria muy responsable, pero también contemplan el que los impactos sociales se mitiguen. Es decir, que no tengamos afectaciones extremas en campos como la economía, como la sociedad, la vida familiar. Y esas son las medidas adicionales a las que ya hemos presentado que el señor ministro les compartiera de manera inmediata. Escuchamos el mensaje del señor ministro de Salud. Sí, muchas gracias al señor presidente por ese preámbulo tan comprensivo y que esa es la pura y sana realidad de todo esto. El apoyo de todos y todas se hace esencial. Ya lo hemos dicho, que el gobierno está haciendo todo lo necesario, responsablemente, sin tomar medidas fuera de lo técnico, pero ocupamos justamente esa respuesta en la parte del autocuidado, en la parte de prevención. Yo sé que esto suena a veces estrellado, pero lo sigo indicando. Alguien que estornuda o tose al aire libre, sin taparse adecuadamente con la cara interna del antebrazo, perfectamente está poniendo a una persona susceptible, a una persona en riesgo, está amenazando su vida directamente. Así de sencillo, aunque suene algo muy trivial, aunque suene algo que también no nos imaginamos estornudar, simplemente, si ese estornudo provoca un cuadro de influenza o del nuevo coronavirus o de otros más, puede perfectamente impactar negativamente la vida de esa persona y hasta de una familia. Las medidas, como ya lo indicaba el Presidente de la República, que estamos tomando, ya corresponden con una etapa 2, fase 2, de la alerta amarilla, que se emitió el fin de semana. Y en ese sentido, estamos reduciendo los aforos de los espacios públicos que han estado dilatados este tiempo a que solamente no pueden sobrepasar un 50%, o sea, la capacidad aprobada que tienen esos espacios no puede sobrepasar el 50%. O sea, reducción de operaciones justamente para reducir la posibilidad de contacto cercano de persona a persona. Otra de las medidas, eso también es importante recomendarles, esto es una medida que implementa directamente el gobierno, es una indicación, pero también estamos recomendando a la población cuando van a centros públicos que mantengan una distancia prudencial de 1.8 metros entre personas. Recordemos que en el momento que esa distancia se transgrede, hay un riesgo incrementado de eventual transmisión. Otra de las medidas que se están tomando es el cierre preventivo de centros educativos que tengan factores de riesgo. ¿Qué significa para un centro educativo tener un factor de riesgo? Bueno, pues puede ser que sea un centro educativo que tiene, por ejemplo, profesores, donde ya se encontró un caso positivo en un profesor, por ejemplo, un maestro, y resulta que ese maestro tiene hijos que estudian en otro centro educativo. O que hay una relación cercana por alguna circunstancia con otro centro educativo de alguna otra índole, eso puede ser un factor de riesgo. Esa determinación y esa metodología propia se está trabajando y ya para poder tenerla lista y aplicarla a partir de, estará mañana y se podrá aplicar a partir de la próxima semana o incluso mañana mismo. Vamos a estar haciendo a toda la velocidad posible para tener todos los criterios. Por ejemplo, un centro educativo que no tiene la capacidad de la red de distribución de agua de conectarla con un contenedor de agua, entonces se tendrá también que suspender en caso de que falte agua, tomando en cuenta que recordemos que el lavado de manos es uno de los factores de protección más importantes que podemos tomar también para protegernos de las infecciones respiratorias nuevamente del COVID-19. También en esa misma línea se está prohibiendo todo viaje al exterior para funcionarios públicos. Eso responde a dos situaciones. Una, pues obviamente nosotros hemos estado detectando los casos que se han presentado de COVID-19, pero siempre ya sabemos que hay una pandemia declarada, que hay circulación del virus en diferentes partes del mundo y queremos también colaborar en esa, minimizar las posibilidades de que se establezcan otras cadenas de transmisión. Pero también responde incluso, complementariamente, a que en este momento en realidad viajar es un asunto incierto. Ustedes saben que ya hay países que han estado tomando medidas que incluso pueden dejar a esas personas que viajan al exterior en riesgo de ser retenidos o de que se interrumpa su viaje, que no pueden regresar a tiempo. Así que cumpliendo esas dos premisas se están prohibiendo los viajes de los funcionarios públicos fuera del país. Hay algo muy importante que quisiera mencionar y es ese apoyo que mencionaba el señor presidente. Tenemos que unirnos todos como país. Yo quiero reconocer el excelente apoyo que hemos recibido de una parte del sector privado como es la Cámara de Transportistas que han donado el espacio publicitario en muchas de las unidades móviles en vías públicas posefinas en donde estamos colocando todos los afiches más importantes que contemplan las medidas de autocuidado y de prevención. Eso se hace sumamente importante y esperamos que haya que se sumen todavía más personas a esto. Por ejemplo, la Municipalidad de San José también está poniendo en las vías pantallas en las vías públicas donde ya están los mensajes importantes para que reforzar. Recordemos que esto hay que reforzar. Hemos dicho hay que repetir hay que decirlo una y otra vez hay que decir a la gente no va a haber vacuna temprano no hay un tratamiento específico. Prevenir, prevenir y prevenir se convierte en herramienta más importante y más efectiva para que no tengamos esta curva que ya el presidente la mencionaba que es la curva que queremos evitar esta curva de la roja porque no solamente es que aquí se nos puede concentrar si la curva se comporta de esta forma no solamente se va a concentrar en los casos graves y puede desaturar los servicios de salud. Recuerdemos que en esta curva así de esta forma tan abrupta pueden haber también más personas que van a requerir incapacidades de aislamiento y eso también va a provocar un problema social de funcionamiento social importante entonces ocupamos justamente hacer que todo este fenómeno sea administrado en el tiempo sea espaciado y que no tengamos esos problemas. Por eso es que estamos haciendo todo esto con respecto a las medidas que ya se han anunciado y que como le indicaba el señor presidente pues vamos a estar siempre analizando que otras medidas corresponden al momento epidemiológico y social como se vaya comportando este fenómeno. Para indicarle los datos ya refiriéndonos a los datos específicamente al día de hoy se reportan 23 casos confirmados un caso confirmado más que ayer que corresponde también a un trabajador del hospital de La Juela. El rango de edad es de 10 a 73 años se trata de 14 mujeres y 9 hombres de los cuales 20 son costarricentes hay 3 extranjeros hay casos positivos en San José en Heredia en Guanacaste y en Alajuela tenemos 19 adultos 2 adultos mayores y 2 menores y hasta el momento imagínense que ayer se procesaron 90 muestras solo resultando una positiva así que tenemos 206 personas descartadas pero lo que ocupamos es como les digo que ya el virus está presente en nuestro país y no queremos que esta curva se presente ocupamos que sea esta curva la que sea una realidad e insisto ahí solamente si nos unimos todos sector público organizaciones no gubernamentales sector privado las comunidades las alcaldías los ciudadanos todos juntos podemos hacer que esa curva azul sea una realidad no podemos solamente hacerlo nosotros como gobierno ocupamos de ese apoyo de todos y todas ustedes el presidente de la república se tiene que retirar para continuar con su agenda pero seguimos nosotros en consultas yo les agradezco a todas y a todos que compartan esta información con la ciudadanía es muy importante hoy el rol de la comunicación es muy importante para compartir información verás muchas costarricenses y muchos costarricenses a través de ustedes es que se informarán de todo lo que es importante en este punto así que además ustedes agradecerles y una observación importante si ustedes se fijan en el mensaje central les decimos que estamos entrando en esta segunda fase de atención de la alerta amarilla que luego don Alex podrá explicar esas etapas y en esta fase una de las medidas tiene que ver con cierres preventivos de centros educativos intuyo que alguna pregunta será que por qué no se hace cierre de todos los centros casualmente hoy la información que se tiene estadística científica son las provincias de San José Heredia y Guanacaste las que tienen identificados esos factores de riesgo tomar una medida así digamos de un cierre absoluto por ejemplo tendría una gran afectación social en otras provincias donde no se están identificando aún factores de riesgo queremos mitigar los factores tanto de salud como de riesgo social de una forma articulada y eso es esa es mucha la lógica detrás de nuestras decisiones decisiones que están fundadas en el criterio de los mejores expertos que tiene el país la recomendación de los mejores expertos del país en varios campos y de varias instituciones es la que sustenta estas estas decisiones de antemano agradecerles a todas y a todos comunicar esto oportunamente a los ciudadanos retiramos al señor presidente y escuchamos el mensaje de la ministra de educación muy buenas tardes a todas y a todos bien como lo dijo el señor presidente de la república hemos tomado decisiones a partir del día de hoy con base en todas las recomendaciones de los expertos que saben de estos temas para mitigar esa curva que hemos estado hablando todo esto es en el tema también de la prevención y disminuir los factores de riesgo los centros educativos que vamos a estar suspendiendo las lecciones hasta por 14 días valorables conforme vayan avanzando la situación son aquellos centros educativos donde hemos dicho que hay un factor de riesgo esto tiene que ver con una relación de que haya un familiar o un docente o un funcionario del centro educativo que aparezca y que sea su sintomatología positiva en esta situación de COVID-19 también aquellos centros educativos que tienen alguna situación con respecto al suministro de agua estamos trabajando ya todo el día de hoy para ver cuáles son aquellos centros educativos que se van a impactar tenemos que valorar también el servicio del comedor no lo tenemos definido todavía pero hemos dicho que vamos a hacer una limpieza profunda como hemos venido haciendo los centros educativos que hemos suspendido las lecciones y se hace la limpieza profunda para valorar nuevamente la apertura del comedor y por qué recordemos que en una población de un millón doscientos mil estudiantes ochocientos mil estudiantes tienen servicios de comedores del país y eso es lo que habla el señor presidente de la república del impacto social económico y de salud de nuestras familias porque también tenemos que valorar todo lo que significa esas medidas que hemos tomado el día de hoy con base en todas las recomendaciones de los expertos en este tema también estamos terminando una guía con orientaciones para ayudarles a los papás y a las mamás de los niños que van a estar en la casa para apoyarlos en el tema educativo con diferentes acciones ya esto está bastante avanzado para que mañana mismo se pueda divulgar a todos los centros educativos y hacer el llamado obviamente reiterativo de la regla de oro los protocolos de salud todos los protocolos de higiene como ya lo hemos mencionado existentemente hacen la diferencia en esta situación que estamos viviendo hoy y los centros educativos nuestros colegas los docentes son las mejores personas que pueden ayudarnos con los estudiantes para una bajar el pánico bajar la ansiedad darles información veraz poderlos educar los centros educativos no son enseñar ciencias y matemáticas hablar en español sino también educa en muchas otras áreas y este es un área de oportunidad para mejorar todo el aprendizaje de lo que significa la prevención de diferentes situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy y también hay que hablar de otros temas como los temas de qué significa el cambio climático y coronavirus 19 por ejemplo es una forma en que nuestros docentes pueden abordar estos temas en este sentido estamos en el Ministerio de Educación Pública trabajando arduamente ustedes lo saben desde que inició esta situación con los protocolos también con la asistencia el apoyo a los centros educativos de las limpiezas profundas ahora vamos a comunicarles también cómo estamos apoyando los centros educativos en ese sentido ya hemos hecho un proceso avanzado de contratación para limpieza profunda en los centros educativos que no tienen la posibilidad de hacerlo a través de su junta de educación recordemos que desde el inicio de la semana nosotros instruimos a las juntas de educación para priorizar en suministros de limpieza y también en el tema de los requerimientos de la limpieza profunda en los centros educativos que hemos suspendido las elecciones también estamos elaborando paquetes kits de materiales de suministros de limpieza para más o menos son 500 centros educativos que hemos determinado que necesitan apoyo de nuestra parte porque no tienen suficientes recursos económicos en sus cuentas de caja única en las juntas de educación esto con el apoyo de los sindicatos de educadores y también con el apoyo de la empresa privada muchas gracias también yo quería agregar algo en ese tono también de los centros educativos he girado la instrucción a la ministra de educación para que se interrumpan todas las actividades intercolegiales que sean justamente organizadas por las mismas escuelas colegios o intercentros digamos no solamente colegiales pueden ser intercentros y también estamos haciendo un llamamiento muy fuerte llamado muy fuerte a instar a que no se hagan fiestas o actividades privadas entre estudiantes de diferentes centros justamente y especialmente cuando hay alguien que está con síntomas respiratorios pero en realidad en general es mejor en ese momento lo más prudente es no hacer ese tipo de actividades lo que menciona el señor ministro don Daniel Sala es muy importante ayer hubo una situación por ejemplo se suspendieron lecciones en centros educativos ustedes lo saben de desamparados pero los estudiantes se van para la villa olímpica entonces en realidad es un llamado también a los padres de familia que tener a los estudiantes en la casa para adaptar esa contención necesaria es muy importante porque si siguen socializando en muchos espacios el contrario es igual o peor que en el centro educativo escuchamos el mensaje de don Alexander Solís presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias muchísimas gracias buenas tardes yo quiero arrancar el mensaje insistiendo en la importancia de la prevención y de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para evitar que tengamos esa curva exponencial y es justamente cumplimiento de las medidas de higiene que ya nos ha anunciado el señor ministro y que son parte también de la campaña que se promueve mencionar en términos de la fase en la que estamos y como he dicho los días anteriores nosotros hemos venido tomando las acciones que corresponden en el momento preciso según la evolución por eso estamos en una fase de alerta amarilla que por definición implica prepararse y mitigar los factores de riesgo que están apareciendo y eso es lo que hemos explicado hoy y las decisiones que estamos tomando mantenemos esa condición de alerta amarilla y avanzamos un poco más en la mitigación de esos factores de riesgo como lo ha explicado la señora ministra en términos de la tarea de la comisión nacional de emergencia nosotros hemos movilizado a nuestros oficiales de operaciones a todas las regiones del país perdón para que mantengan disponibles y activos los comités municipales de emergencia eso nos está permitiendo trabajar conjuntamente con el ministerio de educación pública en la identificación de todas las escuelas en todo el país que tienen algún problema de abastecimiento o capacidad de almacenamiento de agua potable estamos promoviendo un reforzamiento de la disponibilidad de tanques de almacenamiento que nosotros de todos modos tenemos siempre en bodega estamos movilizándonos a las bodegas regionales para conforme los resultados de este diagnóstico poder comenzar a instalarlos en las escuelas que tengan algún problema de capacidad de almacenamiento también implica la activación de créditos locales esto nos permite trabajar con las ferreterías y con los comercios locales para la compra de los materiales que nos faciliten la instalación y estamos pidiendo a las juntas de educación y a la empresa privada y a las mismas organizaciones de padres en la comunidad estudiantil que colaboren con la mano de obra para la instalación de esos tanques y la debida interconexión a la red asimismo estamos también trabajando una contratación de camiones de camiones cisternas en apoyo a el trabajo de aconductos y alcantarillados y solicitando a las municipalidades que forman parte que coordinan los comités municipales de emergencia para disponer de vehículos que nos permitan colocar tanques en los vehículos y poder reabastecer estas escuelas el objetivo fundamental es que las escuelas que puedan operar que no tengan factores de riesgo se puedan aplicar las medidas de higiene que estamos solicitando el otro tema lo mencionaba la señora ministra ahora es que hemos promovido una contratación por emergencia para la limpieza profunda de los centros que no puedan asumir esto ya tenemos adjudicada una empresa estamos preparando todos los procedimientos para la implementación de esto conforme las órdenes sanitarias que gira el ministerio de salud me parece importante también mencionar la labor interinstitucional tenemos mesas de trabajo que están funcionando en el centro de operaciones de emergencia con una participación activa del ICDAIA del recope del ministerio de obras públicas y transportes de la policía de tránsito la policía de migración el OIJ el poder judicial el ministerio de justicia el ministerio de seguridad pública el cuerpo de bomberos el ministerio de educación el instituto tecnológico de costa rica el ICT el ministerio de trabajo entre otras instituciones así como la cruz roja costarricense y el cuerpo de bomberos que están formando parte activa de las instituciones que juntos estamos trabajando en este proceso finalmente creo que con esto estamos dando un mensaje claro a que todos y todas debemos unirnos y participar en conjunto con este proceso el enlace de esfuerzos es lo que aquí debe prevalecer y esto nos va a permitir pues mitigar esa curva exponencial evitar que tengamos esa saturación de los servicios de salud y que por lo tanto podamos tener una mejor respuesta sanitaria muchas gracias sobre el tema específico de centros educativos el ministro va a dar un mensaje específico en ese tema si con respecto a lo de este cierre preventivo de centros educativos justamente esta medida lo que toma es maximizar toda esa disminución del riesgo que puede existir pero no provocar una disrupción social mayor recordemos que ya lo hemos indicado pero reiteramos el virus no afecta importantemente a los grupos de menor edad la transmisibilidad que si bien puede estar presente no es de las más importantes a nivel de transmisibilidad la transmisibilidad entre adultos es la más importante acá y sobre todo como les digo yo en esto hemos sido bueno por todo el equipo hemos sido bastante meticulosos en no permitir que se establezca cadena de transmisión una vez que se detecta un caso y por eso es que se está haciendo todo ese análisis de posibles vínculos entre centros educativos para detener el avance de la transmisión de forma más magnificada recordemos no vamos a detener a un virus respiratorio en el sentido que siempre va a haber transmisión y la muestra es que el mundo está ya con el virus prácticamente en todos los sectores no no se puede detener la transmisión lo que ocupamos es mitigar ser muy responsables y hacer ese balance entre que la sociedad pueda seguir funcionando en los elementos más importantes y impedir que tengamos un aumento como ya lo hemos visto en esta curva un aumento abrupto así que queríamos hacer esa aclaración para que quede todavía más reafirmado que el criterio que estamos siguiendo es sumamente responsable con criterios epidemiológicos siendo totalmente racionales en lo que se puede hacer y en lo que no se debe hacer también iniciamos un periodo de consulta CR hoy Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes hasta el momento quisiera que hiciera un recuento de la cantidad de centros educativos que ya tienen la orden y que reciben que al personal docente se le mete algún protocolo adicional o ya contaban con él para que puedan hacer los procedimientos que corresponden para que se valoren las órdenes sanitarias y también tengo una duda en relación a la reducción de la capacidad de los espacios de reunión no solamente para los centros educativos sino un general para cualquier otra concentración pública que ya tenía permiso para realizar la actividad con la condición de lavado de manos y de extremar seguridad y va para todos ellos o solamente será para centros educativos y quisiera evidentemente saber que ya está en festival internacional y que sabemos que no hubo una orden pero si se estableció alguna condición específica en caso de que puedan tomarse la decisión interrumpir ya la pregunta tal vez con respecto a la actividad ya eso se ha estado analizando y se están dando las indicaciones respectivas porque recordemos que es una actividad multiregión que son varias regiones pero ya esto se está sumiendo a nivel central directamente del Ministerio de Salud para hacer la suspensión de acuerdo a lo que se analizó el día de hoy con respecto a la otra pregunta que era lo de los aforos la disminución de la capacidad instalada eso aplica para cualquier sitio de público en el sentido de que sean cines en el sentido de que sean por ejemplo teatros pequeños en el sentido de que sean algunos incluso restaurantes por ejemplo que se pueda disminuir eso a un 50% que ya lo hemos venido incluso implementando también en el transporte público disminuir la capacidad que se está manejando con respecto al transporte pero eso es muy importante porque vamos a ver aquí la instrucción la da el Ministerio de Salud pero la responsabilidad de cumplirla en primera instancia y claro nosotros vamos a estar vigilantes pero la responsabilidad de cumplirla es de los mismos administradores y de la misma gente porque aquí es un llamado igual a la responsabilidad de todos recuerden que lo que estamos tratando de limitar es que no haya un acercamiento de menos de un metro punto ocho entre personas que no yo tampoco quiero que se malentienda vamos a ver no es porque alguien pasó a la par de una persona de un punto ocho esa persona que tal vez fue anotocioso y se le ocurrió ya es que ya está en riesgo de o sea aquí tiene que haber un contacto cercano una de las primeras características que se toma para decir que ya se se tiene un contacto cercano justamente es estar a una distancia menor a uno punto ocho y estar compartiendo con esa persona por un tiempo de varios minutos no solamente es como que yo llegué y le hablé y ya eso es suficiente porque también aquí hay un malentendido de que los contactos en general tienen que ser manejados de la misma forma son contactos cercanos que conlleva un acercamiento de la persona y un compartir ya por varios minutos no es nada al respecto porque no no es cualquier contacto no es que yo ya al gradir los 1.8 y tal vez como le digo ni siquiera conversé con una persona y que ya es un riesgo eso no es así porque también no quiero o sea es apropiarnos de los conocimientos para tener un mejor empoderamiento de nuestra salud y las medidas que tenemos que aplicar sin que la gente tampoco entre en un pánico como le dije no es que porque ya 1.8 o 1.5 o sea es algo que tenemos que tratar de manejar especialmente en este momento que estamos en esa fase de mitigación la etapa 2 de la alerta abanilla cuando hay un caso confirmado nada más que saber cuál es el procedimiento para eso cuando hay un caso confirmado del coronavirus y se trata de una persona que tiene por su trabajo una exposición importante con gran cantidad de gente que pasó con mil méritos o el personal docente también el personal docente o no sé vamos a hacer todo que tenga contacto con muchas personas con dinámica laboral qué es lo que procede una vez que se confirma qué procede con el servicio de salud le pide información para buscar esos contactos qué hubo o no puede proceder recordemos que una persona primero tiene que estar con síntomas para considerarse que efectivamente hubo un intercambio efectivo para que haya riesgo de transmisión si una persona está sin síntomas y compartió con alguien ya esa persona puede estar tranquila no prácticamente no el riesgo de transmisión es mínimo sí existe pequeño pero es mínimo o sea no vamos a empezar a magnificar para efectos prácticos y operativos manejamos que tiene que ver alguien con síntomas obviamente y con un nexo o con algún caso confirmado o en estado en una zona de alta transición fuera del país para considerarlo que verdaderamente puede empujar un contacto cercano dos aunque esa persona esté con síntomas y que después se confirme como un caso de COVID-19 no significa que por haber interactuado con esa persona si igual lo que hemos dicho si esa persona doció esto o no casi que directamente en la cara de los pues claro que es un contacto cercano y inmediatamente ahí hay que tomar las medidas de aislamiento por 14 días y el caso ya está confirmado pero también como le digo no es que alguien de repente se tapó adecuadamente y alguien pasó por ahí cerca y ya no es que eso es un contacto de riesgo eso no hay que manejarlo como le digo en toda la dimensión correcta para no empezar a provocar una alarma o un pánico y la otra cosa es importante porque yo lo reitero el 80 o más por ciento de la población lo que va a tener es como un resfrío una gripe un poquito ¿verdad? de vez a la influencia si acaso pero que va a pasar sin ninguna necesidad de intervención porque no se trata tampoco y vean ustedes que cada vez salen más figuras públicas a nivel mundial que si están con el virus que si no si es un virus respiratorio es un virus que eventualmente muchos no pueden llegar a tener ¿verdad? y que no es un virus que vaya a provocar una mortalidad directa a cualquier persona que se expuesta al mismo bien la mortalidad es baja pero lo que hablamos lo que hablamos es que esta curva no sea de esta forma sino que sea espaciada para que las personas que tienen factores de riesgo que son los que pueden enfermar con más gravedad no sobresaturen los servicios que no se produzcan y capacidades de forma intensa ¿verdad? acérquese al micrófono para que se escuchen bien centros educativos con orden sanitaria cerrados en este momento suspensión de elecciones tenemos 8 pero en total también hay unos centros educativos privados cerrados sin orden sanitaria con tema de prevención que suman 10 entonces estamos hablando de 16 centros educativos en total ¿y ya tienen los directores de los centros educativos un protocolo específico para que puedan servir los guiñamientos para solicitar orden sanitaria? la orden sanitaria la gira el ministerio de salud se aplica la orden sanitaria y lo que sigue es la limpieza profunda en el centro educativo ¿pero si no pueden subir a solicitud de personal de un centro educativo? cuando hay una situación de riesgo puede servir a raíz de puede decirlo cualquiera solicitarlo continuamos con las consultas extra por favor para don Daniel primero es una consulta muy breve don Daniel ¿qué tiene que pasar para suspender del todo para que ustedes ordenen una suspensión del campeonato nacional? ustedes no han dicho que se tiene que ser a puerta cerrada pero ¿qué es eso que tiene que pasar para que ya definitivamente no siga el campeonato por riesgo tal vez de los jugadores de fútbol y de sus familiares? y para don Giselle quería preguntarle ustedes como se mencionó que todavía no tienen cuántos son los centros educativos que estarían cerrando por factores de riesgo quería saber si por lo menos tienen algún mapeo cuántos podrían ser esos centros educativos y de qué zonas también quería preguntarle a don Giselle o a don Daniel ¿a quién pueden preguntarle en esos centros educativos? por ejemplo un director si tienen factores de riesgo ¿verdad? para ser abordados para meterles una orden sanitaria tal vez no sé si es propiamente con el ministerio de salud o si hay alguien más además del ministerio de salud a quien en el MEP algún director le pueda consultar sobre esos factores y si me especifican esos factores de riesgo también que ustedes consideran para poder cerrar un centro educativo en realidad con respecto a la lista de centros educativos lo estamos valorando hoy en la tarde que migramos la lista tiene que estar asociada a los casos que han salido positivos y los lugares donde se han detectado esos casos positivos recordemos que es una situación muy dinámica y que es una valoración que estamos haciendo en dos hasta tres veces al día y cuál es el comportamiento para tomar las medidas más adecuadas y prevé esa disminución ¿verdad? de la culpa que venimos hablando con respecto a los factores de riesgo ya hemos le dado la palabra a don Daniel es el experto pero ya los hemos dicho en numerarlo en veces y tiene que ver con todos los síntomas respiratorios pero ya la palabra el doctor bueno recordemos que estamos manejando aquí factores de riesgo por centro educativo no son los factores de riesgo de las personas que son más asentibles sino más bien por centro educativo y que eso corresponde con nexos sea de parentesco familiar sea de algún tipo de que conviven juntos que comparten por las relaciones que pueden haber y que eso justamente facilita el contacto entre personas por eso es que se está tomando eso de ese criterio de factores de riesgo o como ya lo mencionaba también el asunto de la no continuidad del servicio de agua que pone en riesgo la aplicación de una de las medidas más importantes que es el lavado de manos con respecto al asunto del campeonato de fútbol ya lo hemos dicho vamos a ver en esto insisto insisto yo sé que muchos países han estado tomando medidas muy extremas muy muy extremas y posiblemente hay personas que esperan que nosotros hagamos lo mismo pero estamos siendo y lo hemos indicado con el criterio de todos los expertos más calificados a nivel nacional incluso siguiendo recomendaciones de la misma OMS en muchos de los sentidos de hacer las medidas que permiten no apagar la sociedad como un todo no apagarla y que permita justamente alcanzar este acuerdo porque reitero este virus en la mayoría de los casos es leve hay un porcentaje que queremos proteger todos que son los hipertensos diabéticos personas con asma los adultos mayores las personas que tienen problemas cardíacos o cardiovasculares o personas con problemas de sistema monológico esos son los que queremos proteger la mayoría de la gente que se va a enfermar no va a morir va a sobreponerse como si fuera un resfrío pero ocupamos unirnos para proteger esas personas por eso ocupamos esta curva pero esta curva ocupamos alcanzarla sin apagar la sociedad sin poner en riesgo ya situaciones elementales que nos permiten desarrollarnos como sociedad recuerden que el costo social y económico que puede tomar hacer medidas más extremas justamente estamos haciendo ese balance para alcanzar esa mitigación y no poner en riesgo a la sociedad como un todo entonces el campeonato de fútbol por ejemplo ya eso se ha venido implementando en otros lugares que han tomado criterios justamente razonables desde el punto de vista epidemiológico y el escenario epidemiológico lo estamos valorando todos los días así que estas medidas son al día de hoy como el escenario que tenemos puede ser que en algún momento cambien algunas de esas medidas pero eso vamos a tener que valorarlo conforme vayamos avanzando en esta pandemia de COVID-19 lo que me queda pendiente nada más para ya darle acá por los compañeros a quien tienen que consultar los directores o los otros educativos para saber si tienen valores de riesgo es propiamente el ministerio de salud o pueden buscar alguien en el ministerio de educación pública pero factores de riesgo individuales o por centro educativo por centro educativo es un trabajo que se está haciendo justamente en una metodología y un instrumento que se está desarrollando conjunto salud y educación y que ya va a estar listo para mañana y la comunicación le llega oficialmente a los centros de salud igual a los centros de educación perdón desde el ministerio de educación continuamos con Nación buenas tardes tengo una consulta para la señora ministra y otra para la señora ministra de salud no me queda claro en cuanto a las órdenes sanitarias para los centros educativos a este número usted hablaba primero de 8 después dijo que en los casos 16 me gustaría que identificar un poco más porque además los papás van a estar interesados en conocer tradicionalmente cuáles son esos centros educativos cuántos serían públicos cuántos serían privados y si ustedes tienen una idea de cuántos podrían estar en condición de partidas como la por COVID-19 nosotros hicimos una diferencia hoy en esta información de los centros educativos que se suspendieron clases por medio de la orden sanitaria y la orden sanitaria en los públicos son 6 centros educativos y 2 centros educativos privados que también tienen orden sanitaria otros centros educativos privados cerraron instalaciones y mediaron la orden sanitaria que son los factores de riesgo podemos conocer cuáles son claro va a pasar a la doctora que ya tiene en la mesa la lista que ha dado sí buenas tardes en los centros públicos tenemos la escuela reverendo Francisco Schmitz que es de desamparados el CTP máximo que es que es de desamparados el ISEO Monseñor Rubén Moni también de desamparados igual que el ISEO Nocturno que ahí comparten instalaciones el San Felipe de Alajuelita y la República de Panamá que es de desamparados a nivel de centros privados tenemos el Blue Valley que es en Escazú el Colegio Claretiano en Heredia el Colegio Lincoln en Santo Domingo el San Francis en Moravia el Golden Valley en San Isidro el Berge Academy el San Paul nuestra señora de desamparados el IPE Kids Academy en desamparados y Jardín de Niños la Pasita Feliz de desamparados ellos correcto y para el señor ministro tres consultas básicamente si usted tiene idea de cuándo son los viajes entre dos principios que eventualmente se van a carcelar esta causa la OMS la segunda cosa tiene que ver con los niveles de riesgo que establece la OMS en un número de personas afectadas Costa Rica aquí que nivel está está allá en nivel 3 cuando ya hay clústeres ahí identificados de personas transmitiendo virus antes de la transversión activa alimentaria lo otro también tiene que ver con laboratorios que están apareciendo laboratorios llevados en sus centros en médicos cuidados que ya estamos haciendo la prueba específica para COVID-19 y en el curso que están esperando la aprobación del Ministerio de Salud para realizar este tipo de pruebas si hay una decisión específica y por último el caso 23 que nos cuente tiene relación probablemente con el médico de su consulta y el hospital de la prueba y con respecto al número de viajes de funcionarios públicos no tengo la cifra con respecto a los niveles de riesgo según personas afectadas en Costa Rica lo que tenemos es en el momento transmisión que se ha dado dentro del país pero todavía no se ha detectado clústeres o transmisión comunitaria estamos en nivel 2 exactamente con respecto a los laboratorios que están apareciendo ya lo hemos indicado que cualquier laboratorio que quiera implementar pruebas para evitar COVID-2 tiene que contar con la aprobación del Ministerio de Salud de esa prueba estamos haciendo todo lo posible para que eso sea lo más posible pero resulta que hemos encontrado por ejemplo pruebas que uno de los requisitos importantes es que se presente la documentación en español o aunque sea en inglés pero ya aquí hay laboratorios que están implementando pruebas que viene todo en coreano por ejemplo y nosotros tenemos que también salvaguardar la seguridad de que sea una prueba fidedigna que tenga un rango y que no vaya a inducir a falsos positivos o falsos negativos y que vaya a ser más confusión pero se interesa que el sector privado también realice claro que sí pero que cumplan con lo requerido y le aseguro que estamos también trabajando en el momento que presenten los requisitos como se establece vamos a facilitar toda la logística y con respecto al caso 23 entonces le daría el espacio al doctor Marín que es el que tiene más detalle de las explicaciones por relación a los 20 es cual gracias el caso 23 es un enfermero del hospital de Alajuela es decir que un trabajador del hospital de Alajuela que está relacionado con los casos que tenemos en el hospital en este momento y ha sido de la búsqueda exhaustiva que se ha hecho ¿verdad? el doctor decía ayer 90 pero 116 las pruebas que se corrieron van a correrse 140 más es decir de la búsqueda exhaustiva que se ha hecho para identificar bien y rápido a los casos que se han hecho desde el Ministerio de Educación Pública les llegará toda la lista de los centros educativos y se estará actualizando cada vez que entren nuevos centros educativos a ser emitidas órdenes sanitarias por factores de riesgo repiten por favor ¿cómo le hacemos entender a la gente que esto es una lucha de ser Presidente de la República de todos si no hay agua hay luchas que se siguen dejando los relacionamientos y demás y no sé si a productos de San Marillado se han participado en el comité y la segunda ¿a partir de cuántas personas es considerado un evento masivo? con respecto al asunto del agua ya nos hemos referido ampliamente en las conferencias de prensa anteriores el AIA está totalmente integrado en el trabajo que hemos estado haciendo la Comisión Nacional de Emergencias ha estado también obviamente dependiendo por todas las contrataciones que se puedan hacer para poner a funcionar algunos de los pozos igual hemos tenido apoyo de la Caja Constitucional de Seguro Social para habilitar una parte por ejemplo de un pozo que es público se ha estado trabajando incluso en el reglamento ya está prácticamente aprobado de la aclaración del agua para que permita también usar poder usar otras fuentes de agua pero se hace todo lo posible yo le digo yo también soy sucepto a los racionamientos de agua y no he dejado de lavarme las manos yo reúno el agua la guardo y me lavo cuando estoy en la casa cuando no hay agua eso es un asunto de responsabilidad también de cada uno el AIA ha estado haciendo los anuncios de los racionamientos y es importante que cada quien asuma también su parte yo lo he dicho anteriormente el que se lava las manos el que se lava las manos toma las previsiones para lavarme quisiera quisiera complementar su consulta con varios elementos uno ya lo mencionó don Daniel los periodos de racionamiento según lo que nos reporta el AIA en la mesa de trabajo se están comunicando han desarrollado una serie de acciones que ellos llaman de valvuleo que es manejar los flujos a diversas zonas para poder cumplir con los periodos de racionamiento ayer la presidenta de AIA se reunió con la defensoría de los habitantes y con la comunidad y también establecieron un compromiso para el cumplimiento de los periodos de racionamiento lo cual permite que las personas como dice el ministro de salud puedan acumular el agua necesaria para mantener estas medidas de higiene es importante mencionar que dentro de esto AIA ha estado supliendo a centros educativos centros penitenciarios hogares de adulto mayor y otra serie de sitios vulnerables también con agua por eso es que estamos nosotros tramitando una contratación adicional de tanques camiones cisternas para asumir nosotros el abastecimiento en estos sitios de alto riesgo y que AIA pueda suplir directamente a sus abonados en las diferentes comunidades y el otro elemento es que venimos trabajando con AIA para establecer algunas medidas de contingencia unos proyectos que hemos llamado de extrema urgencia ante el déficit hídrico que permiten la interconexión de algunos pozos AIA ha preparado dos o tres pozos ya acá en el GAM y está trabajando un pozo nosotros ya hemos aprobado tres contrataciones por extrema urgencia y tenemos una para adjudicar en los próximos días vía contratación administrativa para que AIA pueda hacer esas interconexiones entre los diferentes sitios de la ciudad así mismo el convenio que se estableció con el ICE para que el ICE pudiera suplir inicialmente un volumen determinado de agua y gradualmente irlo avanzando para poder mejorar esos procesos de relacionamiento y disponibilidad de agua Noticias Colupia Perdón ¿Perdón? 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 En realidad no hay una cantidad específica sobre todo por la densidad de personas por metro cuadrado y otros criterios que se aplican pero es un poco más complejo de justificar pero en realidad no hay una definición absoluta por cantidad de personas eso depende del acuerdo o de muchas condiciones que se pongan Noticias Colupia Buenas tardes Ministro Daniel Salas en cuanto a los viajes que se prohíben para los funcionarios públicos entendemos las razones obvias de esta medida sin embargo la pregunta sería si piensan prohibir la entrada de turistas por ejemplo o de otras personas porque solo de salida y no de entrada y tengo otra preguntita por acá también si aplican la disposición del 50% de aforo también en las iglesias esto en cuanto a salud también sobre los tres turistas japoneses que nos habían hablado anterior que pertenecía a un grupo de 13 turistas de esa nacionalidad en la zona sur saber qué pasó con ellos y el resto del grupo y también para el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias cuál sería la empresa adjudicada y qué requisitos se está cumpliendo para ser la única en realizar la labor de desinfección en los centros educativos vamos a ver con respecto al asunto de los la prohibición de los viajes de los funcionarios públicos recordemos que esa es una medida que ayuda a la mitigación el virus ya está por todo el mundo prácticamente y ya muchos países que no han reportado transmisión activa ya piensan a tener cada vez más transmisión entonces en realidad cerrar fronteras tenemos que cerrar fronteras prácticamente para todo el mundo y eso pues obviamente es como lo digo apagar la sociedad como todo y ya el virus de todo el mundo no vamos a detener el avance el virus es un virus respiratorio pues yo insisto fue como cuando tuvimos la pandemia de influenza lo que hicimos fue prepararnos desde el punto de vista de los servicios de salud y reforzar y reforzar y reforzar en la población el lavado de manos el protocolo de estornudo porque sabemos que el virus iba a llegar al final de cuentas a todo el mundo iba a haber una infección importante en casi toda la población son virus respiratorios es el comportamiento habitual y eso es lo que ocurre o sea yo sé que mucha gente como le digo espera eventualmente que se pueda aislar Costa Rica en una burruba pero eso ya no ocurre es una pandemia el virus con sus características de transmisión respiratoria y de incluso personas asintomáticas personas con cuadros muy leves es imposible detener la transmisión lo que vamos a hacer no detenerla del todo ya no existe eso sino hacer que las transmisiones entre personas de manera simultánea o en un periodo corto no sean magnificadas sino más bien que sean como le indicaba la curva es poder hacer que esa curva azul sea una realidad Ministro en cuanto a los viajes prohibidos para los funcionarios públicos son solamente viajes de trabajo o también viajes personales no en realidad aquí desde el punto de vista del trabajo cuando son viajes oficiales y hacemos un llamado en realidad al resto de la población al que trate de minimizar esos viajes o de todo suspenderlos en el sentido de que no solamente por el riesgo eventualmente el contagio ya el riesgo está establecido a nivel mundial ya es pandemia ya tenemos que olvidarnos de eso de que está en Asia o que solo está en Norteamérica ya es pandemia pero sobre todo incluso es una recomendación porque en este momento hay países que están tomando medidas justamente muy drásticas y que pueden incluso dejar a una persona aislada o encerrada o en una cuarentena y estoy seguro que nadie quiere aventurarse a que pueda ocurrir ese último momento entonces en realidad es por eso que es un llamado que hacemos para que tengan esa mesura y ese cuidado cuando son viajes ya de placer o viajes de negocios de otro nivel la U3 si aplicaba el 50% de foro en las iglesias con las iglesias estamos teniendo un tratamiento completamente aparte ayer me reuní con la conferencia episcopal estuvimos tratando justamente todos los puntos necesarios ya hemos incluso estamos acordando con ellos que van a reducir todas las actividades en general que se puedan reducir mientras pase este periodo justamente de la culpa de mitigación y se están tomando medidas extras a las que tú ya se habías contemplado con apoyo ruso de otros entes públicos que están también sumándose a ese apoyo Don Alex sobre las empresas Bueno voy a comenzar mencionando que el primer paso en esto fue establecer los lineamientos técnicos para la adecuada desinfección profunda esto implica no solamente la limpieza de superficies con productos químicos adecuados en determinadas concentraciones sino también el uso de vapor ¿verdad? el uso de vapor para garantizar a partir de la temperatura que se pueda desinfectar completamente el sitio eso nos lleva entonces a pensar en que no tiene que ser una empresa de limpieza convencional sino que tiene que tener ciertas características la segunda condición es el tipo de personal y el entrenamiento que tenía para poder desarrollar este tipo de limpiezas que están más cercanas por ejemplo a la industria hotelera la industria farmacéutica la industria hospitalaria no es una empresa común de limpieza de oficinas eso debemos de tenerlo muy claro tuvimos cinco empresas oferentes esto se le adjudicó a una empresa que se llama industria hotelera Santa María su capacidad operativa es de más de 200 empleados que esa era la otra condición que tenía que tener para poder movilizar varios equipos a la vez es decir hicimos una contratación bajo modalidad por demanda debidamente registrada en el SICOP con toda la transparencia que la plataforma nos ofrece y por demanda significa que nosotros pedimos una cotización de costo por metro cuadrado y también por kilómetro recorrido lo cual nos permite no tener un precio un monto original de la contratación sino únicamente cuando nosotros decimos hay que limpiar una escuela que mide tantos metros cuadrados entonces ahí a partir del precio que se estableció por metro cuadrado y kilómetro recorrido es como se define el costo para esa unidad educativa y tuvimos cinco oferentes en este caso se seleccionó la que cumplía todos los requisitos técnicos que se solicitaron y el menor precio ofertado ¿hay algún precio ya digamos definido en los primeros centros educativos que ya se ha girado la orden de desinfección? ¿algún precio? aquí hay que tener dos claros dos cosas una es que las primeras contrataciones se hicieron vía juntas educativas con presupuesto de las direcciones regionales y nosotros a partir de hace más o menos unas tres cuatro horas fue que quedó adjudicada esta empresa y los nuevos casos los abordaremos con esta con esta empresa si hay un costo por metro cuadrado que se estableció en la plataforma de SICOP yo no tengo ahorita los detalles de cuánto cuesta el metro cuadrado o el kilómetro pero eso está totalmente transparente de acceso público y está en la plataforma SICOP Don Rodrigo Marín sobre el detalle de los turistas japoneses un momentito porque también es importante que tenemos pendiente la reunión con la alianza evangélica costalescense que se iba a hacer justamente esta tarde para dar detalles del manejo con los templos y con las actividades pero que se está programando para posiblemente mañana con relación a los tres turistas japoneses pues los resultados gracias a Dios resultaron negativos y entonces pues están están bien ¿verdad? asintomáticos en este momento con resultados negativos ¿y el resto? ¿los otros diez? el resto sin problema eran trece se incorporaron a los trece y ya ¿siguen en el país ellos? pues hasta te digo es decir hoy en la mañana tenían los resultados imagino que les dieron la buena noticia y que hayan tomado la decisión o irse del país o disfrutar Multimedios ¿siguen en el país? Buenas tardes en relación con las preguntas de que tenemos la fe o sea si también la orden de las actividades masivas incluida por ejemplo los salones de hoteles en las actividades que se conforman con las actividades de forma masiva también quiero preguntar si el liceo de Belén que tenemos algunas consultas de padres de familia que forman parte de esa lista justamente de los centros de los niños a los cuales se le va a aplicar Bueno con respecto al centro de llamadas yo creo que eso lo está avanzando la Comisión Nacional de Emergencias con la coordinación por 911 y mañana les daremos más detalles cuando ya esté habilitado el centro perfecto estamos trabajando en eso intensamente para que esté lo antes posible con respecto a los le voy a y con respecto también a los centros por ejemplo de hoteles y todo más bien le voy a dar la palabra a la directora general de salud bueno tal vez con respecto al tema de los hoteles en este momento nosotros estamos elaborando la actualización de lineamiento con base en la instrucción o la medida administrativa más bien con base en la instrucción dada por el señor ministro y el señor presidente y oportunamente la vamos a publicar en la página web del ministerio con la actualización sería la versión número 2 es importante decir que como el escenario cambia constantemente entonces nosotros debemos estar haciendo un análisis y con base de información que proporciona la parte epidemiológica pues se hace la actualización de este tipo de lineamientos y tal vez si me lo permite doña Gise mencionar que con las órdenes sanitarias siempre hemos dicho que eso es un tema muy cambiante la información que es suministrada a la mesa es un corte en el tiempo pero eso no detiene que se sigan emitiendo órdenes sanitarias entonces en este momento no tenemos el detalle de Belén pero podría ser podría no ser verdad porque el equipo técnico está trabajando en el tema el corte oficial es el que brindó la ministra de educación es importante mencionar que las llamadas de solicitud de información al 911 se han estado dando durante todos estos días le hemos pedido a la gente y le seguimos pidiendo a la población que solamente llamen en caso estrictamente necesario en este momento el 911 tiene más o menos un 8% 8 o 9% de llamadas sobre la normalidad ellos están en este momento asumiendo nosotros estamos terminando de finiquitar los detalles tecnológicos de una línea dedicada para que no nos sature el sistema de emergencia 911 y eso es lo que doña Ilse ha mencionado así mismo como también estamos identificando el recurso humano en todas las instituciones públicas que puedan ceder por periodos determinados para no tener que hacer una inversión adicional en contratar personal para un call center y tampoco podemos restarle capacidad al sistema de emergencia 911 en esa fase en la que estamos y esperábamos que ya como dice doña Ilse a partir de mañana podamos anunciar más detalles al respecto pero de momento es importante mencionar que las llamadas si se están atendiendo canal 13 buenas tardes yo tenía tres consultas la primera ayer se habló de que los casos confirmados el 80% eran gripes leves quisiera que nos explicara que pasa con estos casos que no tienen factores crónicos que posibilidades de recuperarse cuánto dura esta recuperación o cuánto tarda depende del organismo la segunda consulta es que se han visto en las calles también y en las redes sociales la venta de gel casero o clandestino entonces desde el ministerio de salud cuál es la recomendación que se da al respecto y la tercera es para la ministra de educación pues no me queda claro entonces las medidas que tomen también se aplicarán para los centros privados o ellos podrán tomar la decisión propia o cómo se maneja si con respecto a los cuánto dura el cuadro cuánto dura la persona y salir del cuadro es un poco más de una semana generalmente puede ser una semana en algunos casos puede ser un poco más pero eso es lo que aproximadamente dura el cuadro su parte más inclusiva su parte más curiosa y no en realidad vamos a ver el asunto lo que yo he indicado anteriormente es que no significa que una persona con un factor de riesgo va a enfermar gravemente significa tener un factor de riesgo o varios agregados obviamente aumenta la probabilidad de que el cuadro progrese con una dificultad respiratoria y que eventualmente requiera de una atención en un hospital pero no significa tampoco que todas las personas con factores de riesgo van a enfermar gravemente es el grupo más vulnerable es el grupo que tenemos que proteger más porque tiene esa probabilidad implementada igual dentro de los casos que hemos tenido hay personas que han tenido factores de riesgo y no han enfermado gravemente pero también sabemos que la cantidad de casos que hemos identificado es una cantidad todavía relativamente pequeña y obviamente entre más casos haya hay más riesgo que alguno de ellos vaya a enfermar gravemente con respecto a la otra era de de las ventas clandestinas de las ventas clandestinas bueno y eso la población ya lo sabe lo hemos dicho muchas veces en el momento que usted compra algo que no tenga registro sanitario usted lo compra en la calle usted no sabe si es un centro o que era serio usted está riesgando no solamente por el gel usted no sabe ni siquiera que le puedan haber puesto algo corrosivo para la piel o algo que pueda intoxicar que pueda provocar algún daño severo sobre su salud sino también con medicamentos lo hemos dicho con productos incluso alimenticios cuando usted compra algo en la calle y lo tiene un registro como tal se está arriesgando y en eso hay que ser muy enfáticos porque yo sé que la gente en este momento que anda tratando de ver dónde consiga alcohol en gel puede salirle más caro ese alcohol en gel y eventualmente la solución que le podría eventualmente dar la verdad vamos terminando el observador disculpe me he tardado una consulta perdón no me quedó claro con respecto a los centros educativos privados o sea se aplica la misma medida que estaba cuando se dio una orden sanitaria tienen que acatar la rectoría la tiene salud y acatan la orden sanitaria algunos centros privados han tomado la decisión unilateral de cerrar el centro educativo por una cuestión de prevención y eso es una relación contractual del padre Ramírez con el centro educativo privado que es una empresa privada entonces es una relación diferente pero cuando media la orden sanitaria hay que acatar indistintamente centro educativo privado o público el observador yo solo tenía una pregunta de que depende digamos o si ustedes tienen un número de casos que digan ok ahora si categóricamente se cierran todos los centros educativos o cerramos fronteras o verdad como a cuantos casos tenemos que llegar digo yo igual perdón y el estado de salud del señor de 54 años si bueno empezando por la última él sigue estable no ha tenido ni mejoría ni empeoramiento de su condición sigue estable y con respecto al número es como lo parecido a lo que me preguntaban de por ejemplo que número es una concentración masiva y que número no en realidad eso depende de muchos factores depende del ritmo que llevemos de aumento de casos depende justamente si se lograron establecer cadenas de transmisión a nivel comunitario depende de por ejemplo de la gravedad de los casos que eventualmente podamos tener en Costa Rica pero recordemos que no es que todo lo que ha ocurrido en el ministerio norte en zonas más nórdicas es lo que va a ocurrir necesariamente acá entonces en eso estamos siendo completamente precavidos tomamos todas las previsiones necesarias para lograr que esta curva sea de esta forma pero en realidad solamente el comportamiento epidemiológico el análisis diario lo hacemos todos los días todos los días hacemos esa nos reunimos vemos a ver qué está pasando cuántos casos se están reportando cuántas personas salen positivas si ya hay transmisión o no de una manera amplificada si esto está presentándose por ejemplo con una alta influencia eventualmente a nivel por ejemplo cantonal regional provincial todo eso los centros educativos son cosas que estamos constantemente analizando para tomar eventualmente decisiones diferentes por último una repregunta de la nación aquí es importante mencionar que nosotros tenemos dos elementos operacionales juntos es decir todo el proceso de manejo de una emergencia sanitaria que se aborda desde una perspectiva epidemiológica con unas fases que son distintas porque ahí estamos trabajando sobre la amenaza entonces la fase de intervención desde el punto de vista epidemiológico es como lo que nosotros llamaríamos para ponerlo en perspectiva las diferentes etapas de la evolución de una actividad volcánica aquí lo único es que no estamos hablando con los vulcanólogos sino que estamos hablando con los epidemiólogos que nos dicen cómo evoluciona la amenaza y en función de eso nos dan la recomendación de avanzar o devolvernos en el proceso que es lo que nos queda nosotros acá después de este avance que hemos tenido hoy lo que los epidemiólogos han llamado las medidas extremas que son las que necesariamente nos llevarían a prácticamente desconectar el país y eso es la acción que estamos tomando responsablemente dentro de la alerta amarilla nosotros tenemos dos formas de trabajar una es la preparación evidentemente como tal y la segunda es ya la respuesta que estamos dando en este caso la mitigación correcta en este caso estamos actuando sobre la base de la mitigación y si tuviésemos que elevar una fase mayor ya sería un cambio en la codificación de la alerta es decir dentro de la alerta amarilla vamos a tener sobre esas dos fases si tuviesen si los epidemiólogos nos dicen en próximas horas o el próximo día mire esto ya no es sostenible en esta fase y hay que tomar medidas extremas aunque tengamos que desconectar al país y encerrarnos todos en nuestras casas que no es lo que buscamos porque sería un colapso de la sociedad ahí sí tendríamos que entrar en un cambio señor ministro el tema de la salud mental vimos algunos brotes por ejemplo así de estéril de pánico como todos estos planes está incorporado el tema también de la salud mental de la población luego yo sé que ustedes de alguna manera lo habían explicado pero esa recomendación de 1,8 metros puede ser posible eso en tanto público en escuelas en buses eso es una recomendación en realidad Ángela no es vamos a ver dijimos si alguien está con síntomas respiratorios ahí es donde está el riesgo verdaderamente y si no hay si no hay en santo siente estornudando no hay problema tampoco de que se sienta la parte de otra persona pero es sobre todo una medida precautoria por eso es que ni siquiera es que vamos a ver alguien que tras el nivel de 1,8 y vamos a generar una urna sanitaria en realidad es una recomendación pero no es en ese totalitarismo el componente de salud mental claro que sí se ha estado contemplando lo que pasa en este momento es que estamos en una fase inicial aquí lo más importante del punto de vista de salud mental es que la población baje su nivel de histeria colectiva por decirlo así que se dé cuenta que el virus nadie lo va a detener que es una realidad que es una pandemia que es lo que vivimos con los virus respiratorios cuando hay pandemias que no hay cierre de fronteras que pueda detener que ocupamos justamente que todos y todas colaboremos y en la medida que nosotros nos apropiemos de esas medidas y sepamos que la participación individual es elemental para abordar esta situación ya el nivel de salud mental empieza justamente a retomar niveles adecuados pero justamente cuando empezamos a tener esa ansiedad y pensando que hay medidas que no dependen de mí sino que dependen de alguien más que se pueden tomar es cuando entramos en el pánico y esperamos que se tomen medidas sumamente extraordinarias para algo que ya lo hemos valorado epidemiológicamente de punto de vista serológico no corresponde tomar medidas como decía don Alexander para pagar un país desconectar un país doña Ángela tal vez para para complementar lo que mencionaba el señor ministro dentro del centro de operaciones de emergencia nosotros nos hemos organizado y tenemos la mesa sectorial de salud en la mesa sectorial de salud tenemos justamente el tema que usted menciona de salud mental en esa línea que era un poco lo que comentaba don Alexander tenemos psicólogos profesionales de esta área trabajando en esa información que se le va a brindar a la población desde el punto de vista de la información para que puedan tener información clara precisa oficial para bajar ese nivel de ansiedad y que también el pánico o el miedo a veces nos paraliza y yo creo que ya no estamos en la época de preocuparse estamos en la época de ocuparse eso digamos en esa primera línea que va dirigida a la población por otro lado dentro de la mesa la mesa también ha propuesto a las otras mesas que tenemos mesas de infraestructura de servicios de seguridad la mesa de educación que intensifiquen el trabajo de capacitación con sus funcionarios en términos de esa responsabilidad personal para el bien del colectivo tener información también clara precisa y de primera mano de qué es lo que se debe hacer en su centro de trabajo implementar los temas de teletrabajo todo esto que de una u otra forma también influye en la parte de salud mental y cómo ellos pueden llevar ese mensaje por todas las vías desde los padres a los niños a las familias desde la parte de educación también a las casas porque yo lo que creo es que esos guerreros que son los profesionales en la salud que están trabajando no lo van a poder hacer sin cada uno de nosotros no colaboran y más allá de la colaboración es que la acción más importante ante este enemigo es el agua y el jabón y el protocolo de tos y estornul entonces esos son los mensajes más importantes y que se mantengan informados por canales oficiales ya todas esas mesas han venido desarrollando y tienen activos sus comités institucionales de emergencia es que hay que recordar lo que implica toda la fuerza que implica este sistema nacional de gestión del riesgo que tiene Costa Rica tiene instancias de coordinación que involucran a todo el país en lo largo y ancho implica una responsabilidad a nivel de las instituciones a nivel de los gobiernos locales y como ya lo ha mencionado don Alexander Solís en otras ocasiones el comité municipal de emergencias el comité regional de emergencias están activos bajo liderazgo técnico del ministerio de salud y evidentemente con el apoyo de todas estas organizaciones entonces el mensaje ha sido claro y yo quiero ser enfática a la población no es preocuparse es ocuparse me parece muy importante su pregunta porque nos pone el tema en la mesa y como lo decía la doctora Herrera hay un equipo de trabajo que viene desarrollando eso aunque suene muy estructurado pero esto obedece a un plan nacional de emergencia que se adapta a la amenaza que nos corresponde a desarrollar entonces hay un comité de asesor técnico que funciona desde hace muchos años que es los temas de salud mental en este momento en la etapa en la que estamos el trabajo consiste en comunicación de riesgo y comunicación de las medidas preventivas eso es lo que podemos hacer en este momento si tuviésemos que y la otra también que quiero reforzar muchísimo y lo mencionó la doctora es el tema de los servicios de salud la característica que tiene nuestro país es que hacemos un abordaje integral de la salud entonces la salud mental es abordada desde los servicios de salud desde el EVAIS ya se tocan temas de salud mental y eso sigue operando normalmente por eso no queremos desconectar al país porque desconectar una tomar una medida extrema significa desconectar el sistema y podemos desconectar el sistema flexibles en ese momento entonces la salud mental se aborda ahorita desde los servicios de salud básicos si tuviésemos si tuviésemos impactos fuertes en salud mental que por ejemplo los vamos a tener posiblemente en unos días o en unas semanas en los trabajadores de salud que se están enfrentando a eso existe un equipo de trabajo una fuerza de tarea que aplica unas técnicas que se llaman primeros auxilios psicológicos intervención en crisis hay una serie de etapas que los profesionales van desarrollando y que se van aplicando conforme sean requeridas según la evaluación de los impactos para finalizar solo dos aclaraciones colegas nos seguimos viendo a las 12 y 30 hoy fue un caso fuera de lo normal y nada más decirles que los detalles de los centros educativos se los va a brindar el MEP oportunamente gracias buenas tardes